Bueno, lo primero es agradeceros a vosotros y a Fernando la oportunidad que me dais de venir aquí a presentar esta charla. Y la verdad que me alegra mucho el tener esta oportunidad porque para la educación de las personas, de los chavales, la parte emocional siempre ha estado como no tenida en cuenta. Y veremos hoy y el próximo día que precisamente la parte emocional es la parte fundamental en la educación de una persona. No solo la educación, ya veremos que ha estado muy basada en transmitir conocimientos y se suponía que con eso lograbamos formar personas, pero lo que nos diferencia a nosotros realmente como personas o como seres humanos es nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de tener emociones. Y si no contemplamos eso dentro de la educación que vamos a impartir a los chavales, pues entonces van a quedar las cosas un poco cojas. Vale, hablo un poco más alto. Bueno, me voy a presentar, me llamo Paco Vinagre, mi formación es como físico teórico y luego he estado trabajando en informática como unos 10 años. Vale, entonces, que quede claro que no soy psicólogo, pero llevo como 5 años investigando en el tema de las emociones. Vale, pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional y esta asociación lo que busca es investigar y poder aplicar técnicas que sirven para liberar emociones. Ya veremos cómo se guardan esas emociones en nuestro cuerpo y hay técnicas muy simples que no hemos inventado nosotros que sirven para liberar esas emociones y eso acaba produciendo unos resultados, unos efectos en nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Está bien el volumen así? ¿Me oí? Bien. Bueno, pues nosotros como parte de las actividades de la asociación damos este tipo de charlas que son charlas gratuitas para extender esta información de la que disponemos. ¿Bien? O sea que si estáis interesados pues también podéis contactar con nosotros para poder hacer estas charlas en cualquier otro sitio. ¿Vale? Bueno, de lo que vamos a tratar hoy es de la educación emocional. Pero antes de empezar quiero hacer un pequeño ejercicio con vosotros. Y es un ejercicio que deberíais hacer todos los días dentro de una clase. Nada más empezar. Que es relajar a los chavales. ¿Bien? Porque cuando los chavales están relajados te hacen caso. Si están alterados lo que estás haciendo es combatir con ellos. Y al final suelen ganar ellos. ¿De acuerdo? Entonces os voy a dar una técnica muy simple que sirve para relajarse. Lo primero que vamos a hacer es hacernos conscientes de nuestro estado. Y nosotros podemos estar medio dormidos, podemos estar aburridos, podemos estar nerviosos porque tenemos otros temas en mente que tenemos que resolver después. ¿Vale? Pues el primer paso para poder liberar esas emociones, para poder relajarnos es hacernos conscientes de cómo nos sentimos. ¿Bien? Cada uno que se haga consciente de su estado. Yo por ejemplo estoy un poco nervioso. De todo el auditorio que tengo. ¿Vale? Bien, pues el siguiente paso es aplicar una técnica de relajación que lo que va a hacer es disparar la respuesta de relajación propia del cuerpo. Lo mismo que hay una respuesta de estrés, el cuerpo también tiene una respuesta de relajación. Porque si el cuerpo no pudiese relajarse, en cuanto entras en estrés, que es una sobrecarga energética, acabarías consumiendo toda tu energía. O sea que es algo natural. ¿De acuerdo? ¿Cómo disparamos esa respuesta de relajación? Pues con una simple respiración. Lo que vamos a hacer es llenarnos de aire todo lo que podamos y llegar a un momento en que sea molesto. Y entonces nuestra mente empezará a preocuparse por soltar ese aire. Ese momento es cuando se dispara la respuesta de relajación. Has llegado al máximo de tensión y tu cuerpo quiere soltar esa tensión. ¿Bien? Hemos llenado a tope, empezamos a vaciar y si soltamos todo el aire, de nuevo llegamos a otro punto en que generamos tensión. Ese momento en que se nota un pelín de asfixia y el cuerpo quiere volver a relajar esa tensión. Quiere respirar. ¿Bien? Si juntamos esos dos puntos, lo que vamos a hacer es una respiración que nos ayuda a descargar toda la tensión que estemos sintiendo. ¿Vale? ¿Probamos? Bien, nos hacemos conscientes de nuestro estado y para saber qué pasa después de hacer la respiración vamos a puntuar 0, es estoy perfectamente, el mejor día de mi vida. 10 es que me tienen que llevar al hospital, ¿vale? Entonces, ponéis un número ahí en la mitad y lo siguiente es respirar. Llenamos nuestro abdomen primero para dejar que el diafragma se ensanche, seguimos llenando aire y llenamos el pecho a tope hasta que se haga molesto. Y cuando ya no podemos meter más aire, soltamos todo el aire. Soltamos todo el aire hasta que no podamos más. Si puedo seguir hablando que tengo aire. Y al final, viene como un suspiro. Si lleváis vuestra atención al cuerpo, en ese suspiro habréis notado algo interno. Pueden ser como corrientes, como que hay una tensión que se va, me siento más ligero. ¿Bien? Esos son síntomas de relajación. Bien, otros síntomas de relajación son bostezos, suspiros, movimientos de tripas. Todo eso lo que está haciendo es relajar las tensiones musculares del cuerpo. Y está indicando que lo que estamos haciendo sirve. ¿Bien? Bueno, como estoy hablando mucho, lo mismo, ahora no detectad muy bien el cambio que habéis tenido. Pero, volved a puntuar esa sensación que teníais antes. Comprobad si está igual, si es más, si es menos. Y lo siguiente es que vamos a volver a hacer la respiración. Esta vez os vais a centrar más vosotros y vamos a ver qué cambia. ¿De acuerdo? Volvemos a llenarnos, llenamos el abdomen, llenamos los pulmones, todo lo que podamos, hasta que sea molesto. Y cuando no podamos más, soltamos todo el aire. Soltamos todo el aire. Hasta quedarnos sin aire. Y que venga el suspiro. Bien. ¿Qué tal va la cosa? ¿Va cambiando? ¿Notáis un poquillo más de relajación? Bueno, este tipo de ejercicios, que son así de simples, por ejemplo, los emplea mi madre, que trabaja como profesora, que ya tiene su montón de años. Y me comenta que cuando lo emplea, dice que, pues, esa clase que tiene después de estas respiraciones, de hacer cinco respiraciones, es decir, cinco minutos de relajación, lo que consigue es que los chavales estén mucho más centrados. Que casi no hablan y están pendientes de lo que tienen que hacer. Vamos a ver cómo se consigue eso simplemente respirando, haciendo una cosa tan tonta como respirar. ¿Vale? Bueno, pues antes de nada. Lo que yo os voy a contar hoy realmente no es nada nuevo. Yo no me he inventado nada. Yo lo que he hecho ha sido investigar sobre lo que han escrito otras personas. ¿Bien? Sobre educación yo os voy a contar algunas teorías, y hay un montón. Yo no tengo la verdad. La verdad es aquello que a ti te sirve. Aquello que ves que he puesto en práctica funciona. ¿Bien? Luego puede haber varias verdades, porque a cada persona le funcionan unas cosas mejor que otras. ¿Vale? Por supuesto que todos los puntos de vista son bienvenidos. Entonces si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, no os preocupéis. Levantáis la mano, me decís, e interactuamos. ¿Vale? Supongo que algunos de vosotros también habréis trabajado con técnicas de relajación. Ya sean las que te explican cuando te explican técnicas de estudio. O si habéis hecho yoga, o si hacéis deporte, alguna técnica de relajación para centraros. ¿Vale? Todas esas técnicas valen. No es que unas sean mejores que otras. ¿Bien? Todo lo que se base en relajar el cuerpo va a tener el mismo efecto. Y lo que realmente va a diferenciar un poco esta charla de otras que hayáis escuchado es el enfoque. El enfoque y las implicaciones que os voy a explicar si somos capaces de liberar esas emociones. ¿Bien? Bueno. Punto de partida. Estamos hablando de educación emocional. ¿Bien? Esto de educación emocional es un término que suena desde hace poco tiempo. Antes lo que teníamos era un paradigma educativo racional. ¿Bien? Que partida del pienso luego existo. Los pensamientos son lo más importante. Los pensamientos generan las emociones. Luego, a partir de mis pensamientos yo puedo controlar mis emociones. Puedo controlar mi comportamiento. ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? Por tanto, la educación para lo que sirve es para formar mentes. Queremos formar esa racionalidad. Porque si logramos inducir o imbuir esa racionalidad en las mentes de los chavales, al final van a ser personas como deben ser. Van a ser capaces de controlarse. Por tanto, en la educación tenemos que enseñar esa disciplina, ¿no? Tenemos que saber cómo controlar esos pensamientos para poder controlar mis emociones y, por tanto, controlar mi comportamiento. ¿Qué más elementos tiene este paradigma educativo racional? Que nos dice que el aprendizaje se hace por repetición. Hay que repetir las veces que sean necesarias para acabar de integrar ese nuevo conocimiento o esa nueva habilidad. ¿Bien? ¿Cuántas veces? Depende de la persona. Pero lo único que hay que hacer es esforzarse y ser constante. Porque llegará un momento en que lo consigas. Por tanto, este sistema se basa muchísimo en la fuerza de voluntad. Simplemente hay que seguir intentándolo una y otra vez. Y esa fuerza de voluntad se puede ejercitar. Y para eso están los profesores. Para poner deberes y conseguir que los chavales estudien. ¿No? ¿Veis que falla algo en ese paradigma? ¿A vosotros os han educado así o ya os han educado de una manera totalmente diferente? A mí en mis tiempos, hace 20 años o 30, la educación era esa. Tú llegabas, te sentabas, te soltaban un montón de conocimientos. ¿No? Abre el libro por la página 30, vamos a empezar a leer, hacer los ejercicios del 1 al 10. Y ya está. Y eso era la educación. Acumular esos conocimientos, regurgitarlos en un examen. Si te parecía mucho lo que decía el libro, sacaba buena nota. Y si te parecía poco, pues mala nota. ¿Os parece eso una educación? En sentido amplio. ¿No? ¿Funciona? Es decir, ¿la sociedad que tenemos que ha sido formada con esa educación es una sociedad buena? ¿Os gusta cómo está esta sociedad? Bueno, pues... Algo fallará, ¿no? ¿Bien? Bueno, en la educación, la gente que estudia la educación realmente se ha dado cuenta de que sí que tiene problemas. Esa parte racional. Educar solo a través de los conocimientos, solo a través de la disciplina de la razón. ¿Por qué? Porque realmente las personas, los seres humanos, somos más que razón pura. Tenemos una parte que siente. Y además somos diferentes unos a otros. Luego habrá que adaptar esa educación a las personas. No vas a crear un único sistema al que se van a acoplar todos. Como comentábamos antes. En el paradigma racional era un único sistema y lo único que tenías que hacer tú es repetir y repetir y repetir hasta que te entre. Y la letra con sangre entrará. Castigos y entonces te esforzarás más y al final lo conseguirás. ¿Bien? Pues, lo que se empieza a investigar sobre este sistema, lo que nos va diciendo es que las personas tenemos diferentes aptitudes. Somos capaces de hacer diferentes cosas. Y algunos pues servimos más para unos temas y otros más para otros. Luego la educación puede ser que lo ideal sea que esté especializada para cada persona. Y que cada uno pueda dar su mayor potencial. Entonces, el objetivo de este tipo de educación es potenciar la capacidad de pensar. Probar, buscar y adaptar tus propias estrategias. Tienes que buscar tú tu forma de educarte, tu forma de estudiar. A partir de lo que es importante para ti individualmente. Este tipo de educación lo que reconoce es que necesitas estar motivado que lo que te cuenten sea interesante para ti. Para que asimiles rápidamente. Si la información que te dan no te atrae para nada, vas a estar disperso. Si no coincide con lo que tú sabes hacer bien, no te va a atraer. De hecho, lo vas a rechazar. ¿Vale? Esta educación también intenta que las personas sean responsables de ellos mismos. Que no haya otro persiguiéndote para que estudies. Sino que tú mismo te motives e intentes mejorar todo lo posible. ¿Vale? Y también se basa en trabajar ciertas competencias que tienen que ver con los demás. En el paradigma racional, eso de la interacción entre las personas, como que no se ha trabajado demasiado. ¿Vale? Aquí sí se reconoce que es importante. Y hay que tener buenas competencias en relaciones, en saber conversar, en saber aprender. Y todo eso lo que te va a dar es autoestima. Esa sensación de que tú vales. Bueno, este paradigma es en el que se han basado los últimos cambios educativos. Lo normal es que vosotros hayáis sido educados en este paradigma. En el que se contemplan más cosas que no simplemente los conocimientos. ¿Bien? ¿Ha funcionado bien? Porque si escuchamos a los mayores, ¿no? Los de la LOXE, lo peor. Pero bueno, eso seguro que decían también de los de la EGB. Porque eso desde tiempos de los griegos se sigue diciendo lo mismo. Los jóvenes no respetan las reglas, no hacen caso de sus mayores. O sea, que a los mayores no hay que hacerle mucho caso porque se vuelven un poco abuelos cebolleta. ¿Vale? ¿Sentís que vuestra educación ha sido buena? ¿Buena en el sentido de desarrollaros como personas? ¿En que vuestras capacidades se han podido explotar? ¿Os sentís llenos con lo que habéis aprendido? ¿No? Bueno. Pues el siguiente salto en estos paradigmas, en esas ideas que me dicen cómo debo educar a las personas, cuál es la mejor manera de educarlas, el siguiente paso es el que se llama ahora el paradigma educativo emocional. Y los que lo están poniendo un poco de moda, ¿no? Los que más se oyen, pues son los Ponset. Eduardo Ponset y su hija, Elsa Ponset, ¿no? Le hemos sacado ahí una foto un poco joven, para que veáis, que no siempre ha estado así. ¿En qué se basa este nuevo paradigma educativo? Fijaos. El primer concepto es totalmente opuesto al del paradigma racional. Te dicen que en la base de cada pensamiento racional, hay una emoción. Y una persona no puede estar emocionalmente mal y tomar buenas decisiones. Por tanto, si no educo mis emociones, no voy a pensar de la mejor manera. ¿Vale? Por tanto, la educación emocional se va a centrar en aspectos diferentes a la educación racional. Lo primero que va a hacer es enseñarnos a focalizar la atención. Si no focalizamos la atención, difícilmente vamos a aprender nada. Antes la atención se focalizaba a base de castigos. Después, se va a basar en aprender a resolver creativamente y en cooperación los conflictos, los problemas que tengamos. En el paradigma racional, la resolución de los problemas era individual. Cada uno tenía que dar lo mejor de sí mismo. Él. Eso de los trabajos en grupo como que no se llevaba mucho. Pero resulta que en una sociedad, ¿cómo trabajamos? Lo normal es que trabajes en un grupo y que se distribuyan las tareas dentro de ese grupo. Bueno, pues, esos dos puntos se basan en que seamos capaces de gestionar nuestras emociones. Si no somos capaces de gestionar la emoción, si empezamos a trabajar en un grupo, en cuanto oigamos una palabra que sintamos que está cuestionando nuestra opinión, nos vamos a sentir amenazados. Entonces, nos vamos a oponer a lo que diga esa persona, aunque sea lógico. Si no somos capaces de gestionar esa emoción, va a haber un conflicto en el grupo y el grupo no va a ser productivo. Eso lo habéis vivido alguna vez, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Vale? Otro paradigma más. ¿Este tiene alguna pega? ¿Cómo se gestionan las emociones? ¿Cómo se hace eso? ¿Vale? Me están diciendo cuál es el objetivo. Perfecto. Pero ¿cómo llego hasta ahí? O sea, que hemos dado. Ciertos avances, pero seguimos con el mismo problema. Si no me explican cómo hacer las cosas, difícilmente voy a conseguirlo. Bueno. Pues, esa pregunta podemos intentar resolverla si entendemos cómo funcionamos realmente. Cómo funciona una persona. Y, lo primero puede ser ver un poquito el trabajo de Daniel Goleman. Que es el que publicó en 1995 el libro Inteligencia Emocional. Que era como un cambio radical en ese paradigma racional que teníamos entonces. ¿Bien? Este hombre parte del hecho de que las personas con alto coeficiente intelectual no son las más exitosas. Una persona puede triunfar en el mundo y no ser el mayor cerebro. ¿Bien? Pueden ser inteligentes, pero no tienen por qué ser las más inteligentes. Luego, ¿por qué falla eso? ¿Qué conclusión obtuvo Goleman? Pues, se dio cuenta de que hay más de una inteligencia. Que la inteligencia racional no es lo único importante para la vida. Hay más. Y una de ellas es la inteligencia emocional. Tienes que poder emplear inteligentemente tus emociones para conseguir el éxito en la vida. Para ser feliz, vamos. Y las personas que tienen esa inteligencia emocional, también tienen esas capacidades. Son capaces de percibir las emociones con precisión. Se dan cuenta de qué están sintiendo. Y una vez te das cuenta de qué estás sintiendo, también puedes saber qué sienten los demás. Te vuelves empático. Porque en una relación, si no te estás dando cuenta de que estás aburriendo a la persona que tienes delante, sigues soltándole la misma historia. Y si lo que estás haciendo es una venta, difícilmente vas a venderle nada a esa persona. Si yo, cuando estoy dando una clase, os miro a la cara y no identifico qué emociones tenéis, no adapto mis palabras o busco otras anécdotas para interesaros. Siempre estaría soltando el mismo rollo porque vería vuestras caras planas. ¿Qué más capacidades tiene una persona con inteligencia emocional? Es capaz de controlar sus emociones. No se deja llevar por ellas. También es capaz de motivarse. Siente que puede hacer las cosas. Y es optimista cuando se pone un objetivo, siente que puede realizarlo. Y por último, esas personas son capaces de establecer relaciones. Porque son capaces de expresar su emoción y son capaces de captar la emoción de los demás. Tienen una buena comunicación. Bueno, pues esto realmente son hechos. La cuestión es, ¿cómo desarrollo yo esas capacidades? Y volvemos al problema de siempre. ¿Cómo? Pues bueno, os voy a explicar ahora la información que yo he recogido sobre cómo funciona el cerebro. Y la información que os voy a dar puede chocar con lo que vosotros sabéis. Pero es que a mí también me chocaba cuando lo leía. Fijaos en lo que dice este neurólogo. Más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano, se ha aprendido desde 1997. Es decir, desde que se introduce la resonancia magnética y se pueden estudiar los cerebros en vivo. Antes, todo eran suposiciones. Porque no le abrías a nadie la cabeza para ver cómo le estaba funcionando. ¿Vale? Si además es de 1997, a los libros de texto, los conocimientos llegan como 20 años después. Luego, lo normal es que vosotros tampoco tengáis la información que yo os voy a dar. Y lo que todavía es peor. El 80% de lo que se creía de cómo funcionaba el cerebro antes de 1990 es falso. Luego, si el 80% era falso, las teorías que se desarrollaran sobre educación con esos conocimientos falsos, digo yo que no serán las óptimas. ¿De acuerdo? Este hombre es Antonio Damasio, que es un neurólogo también. Y ha estudiado la conciencia, las emociones y la racionalidad. Todo lo necesario para una educación. Y define la emoción del siguiente modo. Las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. O poniéndolo en claro. La emoción es lo que te dice qué está pasando en tu cuerpo. No es una cosa rara que se dispara sola y tal. No. Es parte de tu sistema. Parte del cuerpo. Y es lo que permite identificar qué está ocurriendo. Si no tuvieses emociones, te daría exactamente igual que te corten un brazo. No reaccionarías. ¿Bien? Las emociones es lo que te va a permitir interactuar con los demás. La emoción es la manera en que sentimos el estado físico del organismo en ese momento. El estado físico. Incluso cómo está tu metabolismo. Cómo está funcionando por dentro el cuerpo. Es algo real. ¿Bien? De hecho, hace como un mes me enviaron un artículo de un grupo de investigadores que ya es capaz de fotografiar las emociones en un cuerpo. Puedes sacar una foto e identifica en diferentes zonas activas o desactivadas y puedes asociar esa respuesta a una emoción determinada. Damasio también nos dice que la emoción es indispensable en el funcionamiento del cerebro. La emoción va a ser como el sistema de alerta del cerebro. Es lo que le va a decir al cerebro si lo que está ocurriendo es importante o no. Si la emoción es intensa es importante. Si es baja no es importante. ¿Bien? Y es indisociable de la racionalidad. Luego la racionalidad siempre se junta con la emoción. No puede haber razón sin emoción. De hecho, las máquinas, los ordenadores, pueden tener programas, redes neuronales que simulan los cerebros humanos. Pero nosotros decimos que no piensan. Porque les falta algo. Y lo que les falta es sentir. Fijaos que la emoción, según la define Damasio, es algo muy básico. Muy biológico. El sentimiento, él lo define como la sensación que percibimos conscientemente al procesar las representaciones cerebrales de la información recibida por los sentidos, la del organismo y nuestros pensamientos. Es decir, los sentimientos es algo consciente. Mientras que la emoción es algo puramente biológico. El sentimiento es consciente. Y se crea a partir de lo que yo siento internamente, mis pensamientos y lo que capto a través de los sentidos externos. Toda esa información procesada es lo que, al final, vamos a llamar sentimiento. Y este punto es muy importante. El equilibrio metabólico produce un sentimiento de tranquilidad. Esa tranquilidad la podemos asociar un poco a la paz. Esa sensación de paz no es más que tu cuerpo diciendo que todo está bien. Si no siento paz, lo que ocurre es que mi cuerpo está preocupado por algo. O sea, que eso de la paz no es un concepto ahí un poco abstracto, sino que también es un concepto biológico. Si yo estoy tranquilo, si no tengo preocupaciones, siento esa paz. ¿Por qué no siento esa paz continuamente? Porque cuando tengo miedo o tengo una reacción emocional, estoy enfadado, mi fisiología se perturba. Hay un cambio interno. Y entonces es cuando aparece la emoción y percibes que algo no va bien en el cuerpo. Que no estás en equilibrio. ¿Bien? Damasio elabora además una teoría que llama el marcador somático. Y que esa teoría nos va a servir para explicar incluso nuestro comportamiento. ¿Os habéis preguntado cómo se genera un recuerdo? Un recuerdo es algo que no controlamos conscientemente. No sabemos cuándo se va a formar ni cómo se va a formar. ¿Bien? Pero en el cerebro se van almacenando las... la información externa que es la que percibimos con los cinco sentidos, la información interna que es la información emocional y nuestros pensamientos. todo eso es lo que se guarda en un recuerdo. ¿Bien? ¿Por qué son útiles los recuerdos para el cerebro? Porque un recuerdo es un patrón que puede volver a utilizar. Lo mismo que cuando nosotros tenemos que resolver un problema intentamos acordarnos de situaciones en que hemos resuelto algo parecido, ese sería el mismo sistema que utiliza el cerebro para trabajar. ¿Qué pasa cuando recordamos? Cuando el cerebro accede a uno de esos recuerdos que se activan las informaciones que están ahí guardadas. Volvemos a ver, volvemos a escuchar, incluso nos viene el olor, el sabor, el tacto, pero también nos viene la emoción que sentíamos entonces y los pensamientos que tuvimos entonces. Luego, ¿qué va a ocurrir en mi cuerpo si yo accedo a un recuerdo de una situación en que lo pasé muy mal? Que me voy a sentir muy mal. ¿Bien? ¿Qué utilidades tiene esto? Pues, para el cerebro es importante tener disponibles esos recuerdos porque le hacen, le dan la posibilidad de reaccionar de una manera específica ante estímulos específicos. Si yo vuelvo a vivir una situación parecida a otra que ya pasé y que la cosa no fue muy bien, yo voy a estar alerta. Si vivo una situación parecida a otra que yo resolví fácilmente, voy a volver a resolverla de la misma manera. Voy a utilizar ese mismo patrón. Luego, como utilidad, está muy bien. ¿Vale? Eso sí, la emoción que se va a disparar en el cuerpo va a hacer que mi cuerpo cambie. Va a disparar esas mismas respuestas fisiológicas que yo tuve entonces. Se me va a acelerar el corazón, voy a respirar más deprisa, me va a entrar calor, me va a entrar frío, me voy a poner tenso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de esta manera el cerebro prepara el cuerpo para la misma respuesta que tuve en aquel recuerdo. Socialmente, nosotros diferenciamos emociones positivas y negativas. Biológicamente, daría exactamente igual. Tú tienes una emoción, esa emoción indica que las cosas son importantes o no. El que tú digas que hay unas emociones que te gustan y otras emociones que no te gustan es un poco cultural. ¿Bien? Porque alguien sabe un ejemplo en el que haya personas que le guste el miedo. ¿No? Nadie ha ido a ver una película de miedo. Y hay forofos de las películas de miedo. Luego, para ellos el miedo es algo positivo, les gusta. Y hay personas que parece que estar alegres no les gusta nada. Que rápidamente están teniendo pensamientos para parar esa sensación de alegría o de que las cosas van bien. Luego, las emociones en un sentido biológico no son ni buenas ni malas. Es más cultural. Hemos decidido que unas son buenas y que otras son malas. ¿Qué pasa? Que cuando se genera un recuerdo con una emoción que nosotros asociamos como negativa, el cuerpo actúa como si eso fuese una señal de alarma y nos pone en alerta. Eso es una amenaza. Sin embargo, si yo accedo a un recuerdo en que la emoción es una de las que hemos catalogado como positiva, voy a tender a reproducir esa situación para volver a sentir esa misma emoción. Bueno, pues esto sería como el proceso más elaborado de lo que sería el aprendizaje más básico del cuerpo que es el estímulo-respuesta. ¿Os suena a lo del perro de Pauloff? ¿No? Al que hacían sonar la campana y salivaba. ¿Vale? Ese sería el sistema más simple de aprendizaje. Los recuerdos son como un sistema un poco más elaborado. Y estos sistemas están muy bien porque son sistemas muy eficientes. Como no necesitan pasar por todo nuestro cerebro consciente ni hacer procesamientos, son muy rápidos. Luego, en determinadas ocasiones, el aprendizaje de este estilo, estímulo-respuesta, funciona muy bien. Cuando estás aprendiendo los movimientos de una competición deportiva, tú tienes que estar repitiendo continuamente esos movimientos hasta que los interiorizas, hasta que se genera ese estímulo-respuesta. A partir de ese momento, tú ya sabes correr, tú ya sabes saltar, no tienes que pensarlo. Mientras lo estás pensando, estás perdiendo tiempo y las cosas no funcionan. Luego, estos automatismos están muy bien. El poder crearlos está muy bien. El problema es que esos automatismos se están generando en todo momento y sin ser conscientes de ello. ¿Bien? Y lo mismo que son positivos si me están ayudando para cualquier tarea, pueden estar lastrándome si lo que disparan son sensaciones de incapacidad. Son las limitaciones. Si yo en los exámenes me pongo nervioso, lo que he generado es esto, un estímulo-respuesta. Ese examen va a disparar mis recuerdos que activan mis emociones, se disparan los miedos, se dispara la ansiedad, la angustia y todo eso tiene un reflejo en mi capacidad intelectual. Bien. Esto es recalcar un poco lo que ya hemos hablado antes. Los recuerdos son importantes porque ante problemas racionales lo que yo voy a hacer es irme a los recuerdos para ver cómo puedo resolver ese problema lo mejor posible. El irme a un recuerdo siempre va a disparar una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional va a condicionar qué decisión tomo. Luego yo cuando creo que estoy decidiendo nunca lo hago libremente. Tengo más tendencia a decidir algo que tenga una carga emocional intensa. ¿Bien? ¿Me seguís? Si en uno de mis recuerdos yo estoy analizando una situación y uno de mis recuerdos ha sido muy positivo yo voy a tender a repetir esa situación. Si el recuerdo es muy negativo yo voy a tender a huir de esa situación. Da igual la situación. Lo importante es el recuerdo con el que yo lo enlazo. ¿Bien? Vale. Nos han vendido que la razón está siempre presente y siempre somos conscientes de por qué hacemos las cosas. Los estudios de psicólogos y neurólogos lo que demuestran es que realmente la mayor parte de las veces no somos conscientes de las razones por las que nos comportamos de una manera determinada. Las decisiones se toman en el subconsciente y se toman incluso segundos antes de darnos cuenta de que hemos decidido. Y lo que es peor el cerebro tiende a justificar lo que ya ha decidido tu subconsciente. Hay ejemplos claros que es cuando se hipnotiza alguna persona y lo pones en una posición por ejemplo a cuatro patas en el suelo y luego lo activas lo sacas de ese estado le preguntas por qué está ahí y la persona siempre tiene una respuesta. Cuanto más inseguro seas más tenderás a justificar. Cuanto menos inseguro seas pues estoy aquí y no sé por qué. Todo va a depender de la carga emocional. Cuanta más carga emocional tengas más tendencia a justificar tus acciones. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Cuando nos han pillado nuestros padres ahí en alguna historia y hemos tenido que inventarnos ahí... ¿Vale? Bien, pues esto es abundar un poco más en eso mismo. El cerebro tiene una parte... Bueno, el cerebro está siempre funcionando y es lo que llamamos o lo que yo llamo subconsciente. Todos esos procesamientos internos de los que yo no me doy cuenta que están ocurriendo es lo que yo denomino subconsciente. Bien, pues ese cerebro siempre está buscando asociaciones, buscando respuestas. Y tiene un sistema de trabajo muy bueno. Es un sistema de decisión probabilística. No necesita todos los datos para tomar una decisión. lo que hace es acumular datos y cuando la sensación de que eso es lo correcto supera un umbral el consciente detecta la decisión. Dice, vale, ya sé. ¿Vale? Cuando te ponen una pantalla con un montón de bolas moviéndose y te dicen ¿cuántas se mueven a la derecha y cuántas se mueven a la izquierda? Surge una sensación de saber cuál es la respuesta. No sabes el número exacto surge la sensación y de repente viene el número. Todo eso es un procesamiento inconsciente. Pues si esto se lleva al tema racional o al tema moral lo que ocurre es que cuando nos plantean un problema moral el subconsciente es el que genera la respuesta a partir de sus creencias. Yo no analizo conscientemente la lógica de lo que me plantean. Yo rápidamente tengo la sensación de eso está bien eso está mal y esa sensación es un procesamiento interno. Las justificaciones ¿por qué vienen? Porque los pensamientos que se generan son coherentes con mi estado emocional. La misma situación si estuviésemos si estuviésemos enfadados los pensamientos son unos y si estás tranquilo los pensamientos son otros. ¿Vale? Y esa va a ser la clave de la educación. ¿Cómo consigo yo cambiar mi estado emocional para que mis pensamientos sean lógicos sean coherentes? Este punto también es muy importante cuando tú tienes una emoción fuerte se dispara la respuesta de estrés ¿conocéis lo que es la respuesta de estrés? Una respuesta fisiológica involuntaria ante una sensación de amenaza ante algo que se percibe como una amenaza Uno de los efectos fisiológicos de la respuesta de estrés es activar el sistema muscular corre más sangre por el cuerpo para tener más oxígeno poder enfrentarse a la amenaza pero también tiene una contrapartida hay otros sistemas a los que les llega menos sangre uno de los sistemas a los que le llega menos sangre es el neocórtex la parte del cerebro que te permite pensar lógicamente Luego si estás en estrés y ese estrés es muy alto el riego sanguíneo decrece mucho ¿y qué le ocurrirá a las neuronas si tienen un riego sanguíneo muy bajo? Que no van a funcionar Luego mi inteligencia en ese momento va a ser otra de hecho no sabemos cuánto de inteligentes somos porque en ningún momento hemos estado haciendo una prueba en total tranquilidad ese sería el momento en el que recibiría el neocórtex toda la sangre posible y tendría sus mayores capacidades ¿bien? Luego yo puedo ser muy inteligente pero si un examen a mí me da pánico ¿cómo lo voy a hacer? Mal no tengo capacidad en ese momento ¿qué pasa si no me gusta estudiar? que cuando me pongo delante de los libros se va a disparar esa respuesta de estrés luego mi cerebro va a perder capacidades ¿y cómo voy a asimilar la información? ¿mal? ¿bien? ¿comprendemos por qué nos tenemos que tirar tres horas un día estudiando algo y otro día en media hora me lo he aprendido? Si yo llego a mi casa he tenido un conflicto y me pongo a estudiar si no estoy tranquilo no puedo centrarme y no hago más que pasar los ojos por encima de las letras y no asimilo lo que están significando esas letras y es algo fisiológico ¿vale? no es cuestión de vagos o malos estudiantes no es cuestión de tu estado fisiológico en ese momento de las emociones que sientes en ese momento ¿bien? vale pues ya sabemos que la inteligencia está afectada por la emoción mi comportamiento también va a estar afectado por la emoción porque mi comportamiento se basa en decisiones que voy tomando y esas decisiones son procesamientos subconscientes que se rigen por patrones emocionales si tu comportamiento viene definido por esas emociones que son patrones y que no puedes parar salvo que estés en un estado de tranquilidad ¿cómo cambias esos comportamientos? salvo que cambies tu estado emocional es imposible cambiar tu comportamiento no puedes por mucho que te esfuerces porque cuanto más te esfuerces más estrés generas y menos capacidad tienes de parar la respuesta emocional vean como suena esto veo cara de póker bien el resumen de todo lo que he contado sería el siguiente este sería el recuerdo en el que guardamos todo lo que ocurre fuera como me estoy sintiendo y mis pensamientos ¿bien? cuando tengo que tomar una decisión en mi subconsciente realmente se están produciendo muchísimos pensamientos a la vez cientos de pensamientos miles de esos yo solo soy consciente de uno a la vez luego tiene que haber un sistema de filtrado de todos esos pensamientos el sistema de filtrado se hace a través de la intensidad emocional el pensamiento con la intensidad emocional más alta gana es el que me llega por eso a veces tengo ideas recurrentes y cada vez me siento peor porque la idea está cargada con una emoción muy intensa ¿vale? bien si yo estoy tranquilo el neocortes los lóbulos frontales del neocortes tienen la capacidad de parar la respuesta emocional automática si estoy tranquilo porque si estoy en estrés el riego sanguíneo los lóbulos frontales baja luego mi capacidad de parar esa respuesta automática puede llegar a desaparecer y lo que entro son en patrones siempre me comporto igual ¿vale? bueno pues este es el resumen que hace Antonio Damasio después de entender todo esto y elaborar su teoría el objetivo de una buena educación es organizar nuestras emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores y eliminar las peores el propósito de una buena educación y el papel de una sociedad próspera es permitir que se cultive lo mejor y se reprima lo peor de la naturaleza humana ¿cómo suena? me suena muy fuerte esto porque vale si entiendes el rollo de las emociones pero estás en el mismo punto de antes o sea castigos ¿no? ¿qué falla en esta en esta argumentación de Antonio Damasio que es el que nos ha contado cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las emociones bien ya vamos a acabar no os preocupéis lo próximo queda para otro día dejo la pregunta en el aire y vamos a formular aquí cuáles serían los requisitos para una educación emocional desde el punto de vista de Goleman y de los Ponset ¿vale? la inteligencia emocional Goleman nos decía que requiere poder percibir las emociones poder percibir las de los demás ser empático controlar las emociones propias ser capaz de motivarse y ser capaz de establecer relaciones con los demás saber comunicar tus emociones y a eso había que añadirle la capacidad de focalizar tu atención saber resolver creativamente y en cooperación los problemas y gestionar las emociones que bueno que es más o menos lo mismo que esto ¿no? poniendo un eufemismo en vez de controlar ponemos gestionar que suena mejor y ya está vale volvemos a la pregunta ¿qué falla en esto? y lo que falla es que ellos están suponiendo que las emociones solo se pueden gestionar o reprimir que una emoción que tú ya tienes dentro no hay manera de de soltarla no se puede cambiar esa respuesta ¿bien? ¿qué más cosas? enseñar a focalizar la atención también presupone que mi atención depende de causas externas que son las que me distraen que yo me distraigo porque suena el móvil ¿bien? si eso fuese cierto todos deberían distraerse porque suena el móvil si alguien es capaz de mantener su atención la causa externa no es el problema y también ellos presuponen que para controlar mi comportamiento debo controlar mis emociones y motivarme con emociones positivas que es la motivación puedo lograr controlar las negativas y esa es mi pregunta ¿se pueden liberar las emociones? es decir hay otra posibilidad ¿qué os parecería si se pudieran liberar las emociones? bueno pues según mi experiencia se pueden liberar las emociones y liberar una emoción tiene unas consecuencias muy interesantes como puede ser cambiar los sentimientos que me produce un recuerdo o los sentimientos que me produce una persona con la que yo estoy interactuando puedo cambiarlos si libero las emociones que se disparan también puedo cambiar de gustos si me gusta un plato para comer o no me gusta depende de las sensaciones de la emoción que me está provocando ese plato e incluso puedo cambiar mis creencias porque la creencia no es más que una frase con una carga emocional muy fuerte que me impide evaluarla objetivamente por eso es una creencia y no un hecho las creencias es algo de lo que no estoy seguro pero defiendo como si fuese cierto ya se ha acabado la parte teórica ¿hacemos pruebas o no? ¿queréis probar? ¿sí? vale pues vamos a empezar con cómo se cambia un sentimiento ¿vale? y el sistema es muy simple de hecho vamos a utilizar lo que hemos practicado al principio de la charla ¿vale? esa respiración ¿cómo cambio un sentimiento? la manera de cambiarlo es activarlo respirar y se descarga ¿defeccionados? ¿era complicado? ¿no? bueno ¿cómo activamos un sentimiento una emoción? pues el sistema más sencillo es recordar ¿vale? cada uno va a recordar una situación conflictiva que haya tenido ¿bien? que no sea muy dramática pero que sí que tenga conflicto ¿bien? cada uno que busque esa situación y lo siguiente es darte cuenta de qué se tensiona en tu cuerpo ¿cuáles son los síntomas físicos de esa emoción? ¿qué cambios ha tenido tu cuerpo? ¿bien? cada uno va a tener unos síntomas diferentes suele haber generalidades el miedo viene al estómago las penas van al pecho la rabia puedes tenerla en los brazos en el abdomen ¿vale? pero cada uno que busque ¿dónde está? y lo siguiente es puntuar de nuevo entre 0 y 10 cuál es la intensidad de esa sensación que tengo en mi cuerpo ¿vale? tenemos la puntuación pues lo siguiente es vamos a hacer la respiración llenamos el abdomen todo lo que podamos llenamos el pecho hasta que no podamos más y vaciamos soltamos todo el aire todo el aire dejamos que el cuerpo respire dos o tres veces sobre todo para no hiperventilar y volvemos a hacernos conscientes de la tensión en el cuerpo que ha cambiado y ese cambio puede ser que haya disminuido que se haya cambiado de lugar que ahora sea más intenso que haya desaparecido simplemente tengo que hacerme consciente de que ha cambiado y si no ha desaparecido vuelvo a puntuar qué intensidad tiene esa sensación en cuanto tenga el número vuelvo a hacer la respiración lleno el abdomen lleno el pecho todo lo que pueda vacío vacío hasta quedarme sin aire respiro dos o tres veces y me vuelvo a ser consciente de que ha cambiado ya os he dicho si vienen bostezos bostezáis todo lo que podáis porque eso es que estáis descargando la tensión también no os preocupéis bien ¿a quién no le está bajando la sensación? ¿a quién no le cambia? ¿a todos os funciona? ¿nadie tiene problema? oye, maravilloso bien el secreto de esto es seguir con esas respiraciones y haciéndome consciente de la tensión hasta que llegue a cero la tensión no quedarme a medias ¿bien? hasta que llegue a cero si hacéis el ejercicio de preguntaros qué sentís sobre esa situación qué pensáis sobre ella puede ser que notéis un cambio que antes la situación fuese importante y ahora pues puede que haya perdido fuerza sea menos importante ¿vale? ¿por qué pasa eso? fijaos que no hemos tocado para nada la parte racional la parte de pensar de evaluar las cosas de otra manera simplemente hemos respirado y hemos relajado nuestro estado emocional como la emoción ha bajado la importancia que el cerebro lo asocia con la intensidad de la emoción baja luego las cosas son importantes porque me provocan emociones intensas no son importantes si mis emociones son bajas ¿vale? luego la mayoría de las discusiones no vayan a llegar a ningún sitio porque mientras yo no cambie mi estado emocional las cosas para mí van a tener la misma importancia y además me voy a dedicar a justificar por qué lo mío es lo correcto y no voy a atender a lo que me diga el de al lado y lo mismo va a pasar con el otro si no cambia su estado emocional tampoco me va a atender a mí ¿vale? esto trasladado a un aula ¿qué consecuencias tiene? si los chavales están alterados no me escuchan no me entienden si yo estoy alterado no puedo empatizar con los chavales no puedo cambiar mi comportamiento voy a seguir un patrón y si mis patrones son autoritarios me voy a comportar de una manera autoritaria si mis patrones son débiles me voy a comportar de esa manera es decir no me voy a poder adaptar al entorno que tengo ¿bien? ¿os parece útil? bueno vamos a hacer otro otro experimento con los gustos ¿vale? normalmente lo hago con platos de comida pero como soy jóvenes pues lo podemos hacer con personas podemos poner delante de nosotros la cara de alguien que no nos gusta nada ¿bien? pero incluso no que no nos guste nada porque hayamos tenido una pelea con él no que no nos guste nada físicamente que no nos atraiga para nada ¿bien? vale pues ahora buscad en vuestro cuerpo cual es la reacción que os está diciendo no me gusta ¿dónde lo notáis? y lo siguiente es respirar llenáis el abdomen llenáis el pecho y vaciáis del todo muy bien volvemos a hacer el mismo ejercicio ponemos otra vez la cara de esa persona que no nos atrae nada y observamos en el cuerpo donde aparece la sensación ¿bien? en cuanto lo tengamos claro volvemos a respirar llenamos abdomen llenamos pecho hasta arriba vaciamos del todo y vamos a hacerlo una tercera vez para notar un cambio ¿de acuerdo? volvéis a poner la cara de la persona adelante haceros conscientes de cómo reacciona al cuerpo volvemos a respirar volvemos a respirar bueno ¿alguien quiere comentar lo que ha pasado? no ha pasado nada sigue todo igual ¿sí? bueno a ver yo sé que es un tema que despierta muchas emociones ¿vale? a ver si nos centramos un poquillo y podemos comentarlo porque fijaos que esta opción que os estoy dando es algo que normalmente no contemplamos contemplamos que nuestros gustos son fijos y que no cambian si esa persona que teníais delante que no os atraía nada empieza a cambiar la sensación simplemente por respirar ¿qué puede pasar si sigo respirando? que por lo menos llega un punto en el que yo esté tranquilo y no lo rechace ¿bien? pero acordaros acordaros que os he dicho que las emociones tanto positivas como negativas se tratan de la misma manera son iguales biológicamente luego si yo estoy enamorado de alguien y empiezo a respirar ¿qué va a pasar? ¿os habéis parado a pensar un poco en qué emociones se basa el enamoramiento? si si os hacéis conscientes de los síntomas que os provoca el enamoramiento lo normal es mariposas en el estómago ¿no? taquicardias agobio no me llega al aire debilidad en las piernas o tal más o menos se ha acertado ¿no? ¿sí? vale a ver ¿en qué en qué otras situaciones sentir mariposas en el estómago? en los exámenes ¿no? ¿sí? ¿en qué otras situaciones tenéis taquicardias? ¿sí? ¿sí? ¿en qué otras situaciones tenéis agobio? ¿no podéis respirar? es decir todas las emociones que se asocian al enamoramiento son emociones positivas o negativas el enamoramiento al final lo que es es inseguridad ¿no? ¿yo estoy seguro de la respuesta de la otra persona o no? ¿bien? ¿lo que va a pasar si yo empiezo a activar esas emociones y respiro si me relajo? que las sensaciones físicas van a empezar a bajar y yo cada vez voy a estar menos inseguro y curiosamente también esa persona va a estar menos en mi cabeza porque las emociones son más bajas ¿bien? ¿veis cómo se puede dar la vuelta a situaciones de nuestra vida contemplando las emociones como algo que se pueden cambiar ¿vale? Creencias las creencias son esas frases que para nuestro subconsciente son ciertas y por lo tanto nuestro subconsciente las cumple ¿bien? ¿qué creencias tenéis vosotros que os limiten en vuestra vida? ¿ninguna? ¿estáis ilimitados? a ver haced un ejercicio y repetid la frase yo valgo buscad no lo he explicado del todo a ver buscad internamente el estado que se dispara cuando decís esa frase ¿bien? luego la repetís mentalmente ponedos un poco o sea relajaos un poco estirad los brazos tal para sentir bien el cuerpo ¿bien? y ahora vamos a decir mentalmente esa frase yo valgo yo valgo yo valgo volvemos a intentarlo relajamos relajamos un poco la postura del cuerpo ¿bien? y decimos mentalmente yo valgo observad bien que cambia en el cuerpo e incluso vais a tener una sensación de cuánto os creéis esa frase la podéis puntuar también entre 0 no me la creo nada y 10 me la creo totalmente ¿bien? ahora vamos a hacer el ejercicio al revés vamos a decir la frase yo no valgo y observáis vuestro cuerpo ¿bien? y también vais a poder puntuar cuántos creéis esa frase vale pues vamos a coger la frase negativa la yo no valgo y lo que vamos a hacer es bajar esa creencia la sensación de que es cierto lo vamos a bajar a 0 ¿bien? y el ejercicio es el mismo que hemos hecho antes decimos la frase observamos nuestro cuerpo puntuamos la intensidad respiramos y vemos que cambia ¿vale? probamos decimos mentalmente yo no valgo observo mi cuerpo puntúo y respiro lleno a tope vacío bien dejamos el cuerpo que respira dos o tres veces más volvemos a decir de nuevo la misma frase yo no valgo y puntúo cuando tengamos la puntuación volvemos a respirar y lo hacemos una tercera vez para notar bien el cambio repetimos la frase yo no valgo puntuamos y respiramos muy bien ¿vale? pues repetimos la frase y ahora nos hacemos conscientes del cambio ¿cuánto nos creemos esa frase? lo normal es que lo que haya pasado es que empiezan las dudas si antes me creía que no valía claramente pues ahora van a empezar las dudas no hombre sí porque yo valgo porque he hecho esto he hecho lo otro es decir me empiezan a venir opciones que me dicen que eso no es tan cierto ¿vale? como estamos trabajando sobre algo muy global que es yo no valgo y puede ser que yo no valga en muchísimas cosas o tenga la sensación de que no valgo voy a tener que hacer un montón de respiraciones para ir liberando todas las emociones que tengo asociadas a esa creencia ¿ok? no me va a valer con una o con cinco eso va a depender de mis vivencias si a mí me han estado machacando toda la vida con no vales para nada no vales para nada voy a tener un montón de recuerdos con emociones asociadas cada vez que decimos yo no valgo y nos viene una emoción es que mi subconsciente ha enlazado con uno de esos recuerdos lo ha activado y eso es lo que estoy liberando ¿bien? ¿vale? bueno ¿qué pasa si aplicamos esto que acabáis de experimentar en una clase? ¿qué va a ocurrir? que los chavales se van a volver críticos e independientes ¿por qué? porque van a liberar sus miedos van a liberar sus carencias sus limitaciones van a sentir autoestima van a sentir que valen y que lo que dicen o lo que piensan es importante y si tienen claro que algo de lo que está diciendo el profesor o algo de lo que están diciendo los padres no es lo que ellos creen que es correcto lo van a decir ¿estamos preparados para trabajar con gente así? gente respondona que nos va a cuestionar lo que estamos enseñando lo que estamos transmitiendo ¿sí? pues entonces va muy bien bien pues esto puede asustar a mucha gente es decir que tus hijos o tus alumnos puedan enmendar la plana es un poco fuerte ¿no? para poder trabajar con este tipo de chicos vamos a tener que aprender aprender a conversar y conversar implica escuchar al otro si no es un monólogo y vamos a tener que valorar lo que dice el otro para poder entender porque no si no simplemente vale escuchamos ruidos y descartamos rápido también vamos a tener que aprender a liberarnos nosotros de las certezas y las creencias que tenemos porque sabemos que no tenemos toda la información del mundo y por lo tanto no estamos en posesión de la verdad todo puede cambiar tenemos que estar abiertos a ese cambio tenemos que hacer nosotros también un trabajo que es liberar nuestras emociones limitantes si yo me siento fatal cada vez que un alumno me hace una pregunta en la que yo no sé la respuesta pues todo eso me lo tendré que mirar yo tendré que encontrar qué es cuáles son las emociones que me limitan a mí y este tipo de chicos va a trabajar colaborando y va a ser difícil que obedezcan sin razones ya no vale el ordeno y mando pero de lo que sí podemos estar seguros es que los chicos que sean capaces de liberar sus emociones siempre van a hacer lo mejor que puedan y además siempre van a tener tendencia a ayudar a los demás porque si el otro está bien yo estoy bien porque si soy empático y veo una persona que se siente mal yo me siento mal y esto no le pasa solo a los humanos hay experimentos con ratas hasta las ratas son empáticas ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí la clase de hoy si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar nada el próximo día el próximo día lo que veremos serán qué capacidades tenemos que desarrollar nosotros como educadores para crecer nosotros como personas y poder tratar a ese tipo de chavales ¿vale? bueno espero que sea interesante también venga muchas gracias